¿Qué es la candidatura de los pueblos? 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 ¿Cómo no vamos a querer destruir este sistema que tal vez hace que unos pocos tengan más y muchos tengamos menos? ¿Qué es la candidatura de los pueblos? ¿Qué es la candidatura de los pueblos? ¿Qué es la candidatura de los pueblos? ¿Qué es la candidatura de los pueblos?